Quítale el oxígeno Cierre Y el fuego hace Para abajo O sea, no le tire carbón al fuego No le tire aceite al fuego Apáguelo Está bien chicos Tranquilo Vamos a arreglar esto Con la buena No, 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 tranquilo Nada que una tacita de café No puede arreglar No, si yo estaba pensando Levanta a comer Y la chica ¿Qué pasa? ¿A dónde? Cambia el tema Sáquelo para afuera Deje que Que Dios Le enseñe a usted A bregar A bregar A coger control De las situaciones difíciles Si la esposa está media Sazonadita con sal Acérquese a ello Usted le dice Oye, te diga que linda te ve tu voz chica Y la mujer le va a decir Oye, pero te puede hablar Claro, porque está brava Está sazonadita, completa Con sal Está bravísima Usted no sabe que el agua Disuelve la sal Si la mujer suya Está bravísima Tírele un poquito de agua Tírele un piropo Chacho Yo tuve mucho problema Porque a mí me encanta Bueno Yo sí Bueno, no sé cómo decirlo Pero ¿Está grabando? Escúchame A mí me encanta Pero piérame Ay, chacho ¿Cómo está esa mujer? Dios mío Y la pastora se pone Y dale, dale, dale Y a veces cuando sale ella De la casa Yo con mi casa Y estoy mirando Afuera Todo el barrio Sabe que yo estoy Peropeando a mi foto No, ya seña No, ya Los niños ni dan vuelta Ni nada No me hacen caso Ah, muchacho Gástese un poquito Yo sé que usted Es un hombre serio Una persona muy Que cómo va a ser Soy el macho de la casa No se hagan sangre Hermano Por favor Seguro Usted tiene ahí A la madre Y sus hijos Por favor Hermano Rompa un poquito Eso ahí Suéltate Parón Suéltate Ahí Y póngale Una carita linda Aunque usted No está con tu Porque hay hermanito Que parece Que come un limón Así que tiene la cara Hermanito Por favor Estírselo un poquito Ahí Gente negra Chula Vente pa'cá Dicen Alguna gente No sé si en Cuba Dicen eso Pero Yo lo vi eso En cuarto Chicos No me pongan cara De zonajero Sabe que los zonajeros Son los que tienen Los niños chiquitos Que usted le hace Los delitos A veces hay que ponerle Cara De zonajero Para romper un momento Difícil Deshacer Una oposición Y poder entrar En medio De la tempestad Solo la oración Podrá Hacerte vencer Lo que te dificulta Vencer Vencer Solo la oración Podrá doblar Lo que dice la gente Yo me muero Porque soy así Solo la oración Podrá hacerte digerir Esa pastilla equivocada Ese tónico Equivocado Yo quiero que usted En esta mañana Haga lo que hizo Neemías Versículo 5 Del capítulo 1 Y dije Te ruego Jehová Dios de los cielos Fuerte Grande Y temible Que guarda El pacto Y la misericordia De los que le aman Y guarda Sus mandamientos Miren hermano Que está a su lado Y dígale Dios te ama Miren hermano Que está a su lado Tal vez ni se han saludado Han pasado por el lado Como Juan por su casa Y si algún matrimonio Vino Vino medio Arrogado Voy a pedir Que el Espíritu Santo Le pase la planchita Ahora Y salgan bien Almidonaditos Los dos Hay que tirarle Niaga A algunos maridos A algunas esposas Para que queden bien Pero eso es lo que hace La oración Tómele la mano A su esposo A su esposa Vamos a orar Papo Vamos a orar Tiene que ser Un salvaje Un cavernícola De la época Cuaternaria Para que te diga No Pero hay algunos Yo tenía Un hermanito En la iglesia Para que no se sientan Mala En Perú Cuando yo era pastor Si porque van a decir Mira eso fue Un guatemalteco Un salvadorino Fue un peruano Aquel hombre Abusaba De su esposa Pero no No es que Que verbal No Le pegaba Y en los países De uno No hay tantas leyes Como aquí Que llama a la policía Y nos meten nueve años El hombre La hermana vino Me comentó Yo me sentí tan mal Porque lo primero Que me dijo mi padre Cuando me vio Que ya yo estaba Grandecito Que una mujer No se toca Ni con el pétalo De una rosa Eso me dijo mi padre Y aquella señora Lloró en mi oficina Terrible En vano Yo no sabía Que hacer De repente Orando una mañana El señor Me pone en mi corazón Y me dijo Un esa señora La llamé Y le dije Hermana Quiero verle En el culto Voy a hablar Con usted Cogí un pote De aceite Y la ungí A esa mujer No se porque Lo hice Pero el señor Me dijo Volvió a la casa El marido Trato de pegarle Otra vez Y la hermana Me contó esto Que dice Que ella sintió Algo Que se le metió Por adentro Y le puso La mano Al marido En la cabeza Y cayó Al piso Estuvo No se cuanta Ahora Inconsciente El hombre Regresó La unción Del Espíritu Santo Lo devarató Y lo tiró Al piso Ese hombre Vinieron A hablar Conmigo Y ese hombre Lloraba Hermano Lloraba Me dijo Pastor Yo fui Un cobarde Lloraba Ese hombre Si hubiera Sabido Que era yo El que había Orado Por él Tal vez No me hubiera Hido También No todo Se arregla En corte No todo Se arregla A patadas No es un revolver Que resuelve Los problemas Hay que orar Porque esa es La última palabra Termino con eso Me dijeron Que no hablaran Más de 10 minutos 20 minutos Yo no sé Si querían Un telegrama Pero El libro De los proverbios Hay un pasaje Muy especial Que dice esto Los dichos De la boca Son del hombre Pero la última Palabra La tiene Dios Los dichos De la boca Son del hombre Pero la última Palabra La tiene Dios ¿Alguno cree en eso? Ese amén Como que lo oí Un poquito Tal vez lo pregunte Después de la cena Los dichos De la boca ¿Qué está diciendo La Biblia? Lo que está diciendo Que a veces Hay cosas Porque el mismo Capítulo 2 Del libro de Neemías Le mandan unas cartas Donde lo amenazan Y no es que yo Esté en contra De alguien Que no sepa leer Pero la Biblia Me dice a mí Que Dios No es ningún analfabeto Dice que Neemías Fue con las cartas Frente al altar Y le puso la carta Así Y le dijo Señor Mira sus amenazas Oye Aquí te lo vi Ahí le decían Te vamos a acabar Te vamos a romper Te vamos a hacer Entre cuatro Y plan Pero ahí Si este hombre Terrible Fue lo puso En el altar Y dijo Mira sus amenazas Y ahí aparecen Los famosos Tomías Y San Balak Que fueron dos Dos personas Que querían Quitarle la bendición Al hombre de Dios A veces usted está En la bendición Y todo Y nunca falta Un zangar Bueno Una persona Que viene entre ti Y te dice No chico Vete a correr Dios no te va a proteger No pierdas tu tiempo Tobías y San Balak Le decían a ellos No, no, no Dios no lo va a contestar Salgan huyendo De aquí Que terrible Hermano La mujer De Job Mira Maldice tu Dios Muere tu infeliz Esa es otra Tobías y San Balak Yo de esta tarde Tengo un mensaje Para ti Los dichos de la boca Son del hombre Pero la última palabra La tiene Dios Amén Si alguien quiere Esa última palabra Yo quiero orar Por usted aquí Yo lo voy a ungir No tengo aceite Hermana Leisa Hay aceite allá en la cocina Si no me trae el cucharón Pero yo lo voy a ungir A usted Hoy En este día Porque Dios Tiene La última Palabra ¿Cuántos quieren Esa última palabra? Amén Venga por aquí Mi hermano Rapidito Rapidito No se me golpeen Por favor Vengan rapidito Bendito Señor Si el técnico Me puede poner Una musiquita Por favor Hermano V Porque quiero A todo el mundo Aquí A Raimundo Y a todo el mundo Lo quiero aquí Alfredo Gracias